Lo primero de todo, mil gracias, o sea, mil gracias Francis, PG64, mil gracias de corazón amigo por regalarme la investigación que vamos a tener para el GoFest Global, que ya está en venta, yo ni me había dado cuenta, pero claro, es verdad, está en venta, estaba en venta desde ayer que se anunció, por supuesto, así que gracias Francis, tío, un abrazo enorme, gracias de corazón, se agradece. Y lo segundo que quiero deciros es que tenemos una investigación especial, temporal, gratuita, y sí que es verdad que es gratuita, pero es lo que viene a ir siendo sorpresa o escondida, no sé cómo llamarle, secreta, llamémosle X, llamémosle X, es una investigación que la verdad que no es que traiga demasiadas cosas, pero oye, todas las cosas son bienvenidas gratuitamente, ¿vale? O sea que la verdad que esta investigación está chula. Voy a canjearla, ¿vale? Para que veáis cómo se canjea a partir de ahora las ofertas del juego, aunque seas Android, tienes que hacerlo como lo que hacíamos los de, básicamente los de iOS siempre, ¿vale? Que es ir a la web de Pokémon GO, que os dejaré el link en la descripción, ¿vale? Para que vayáis allí y ponéis el código, ¿vale? Bueno, ahí podéis comprar las cosas y demás, ¿vale? En lugar de en la tienda aquí que puedes comprar también, pues la puedes comprar también en 17 dólares, 18 euros, ¿vale? Esta investigación, madre de Dios, oye, pues mil gracias, de verdad, Francis, tío, un beso desde aquí, qué grande, amigo, gracias de corazón, se te agradece mil, se te agradece mil, amigo. Vale, en lugar de comprar las cositas por aquí también las podéis comprar por la web, ¿vale? Aquí están las monedas y demás y dan cosas extra, creo, lo que sé. Ahí está, yo siempre lo compro desde aquí, eso ya ha sido tonto. Pero bueno, es lo que tiene, ¿no? En lugar de poner el código como antes, pues lo tenéis que poner, ¿vale? Tenéis que ir a la web, básicamente, que os voy a enseñar a continuación, que es la web que os dejo en la descripción. Te logueas con tu cuenta, Dario, en este caso me he logueado con mi cuenta, ya veis aquí, que yo creo en Gamer YT, mi nivel, las monedas que tengo, y tenéis que poner este código, ¿vale? Que es Captain Pikachu. Con este código le das a aplicar y has canjeado la oferta, ¿vale? Y luego ya pues te dice todas las cosas que tienen, ¿vale? Consigue esto por 17, consigue lo otro por lo que sea, ¿veis? Os dan algo más, me da igual. Vale, esto me da lo mismo. Yo lo que os quería explicar era básicamente lo de la oferta, lo de la oferta, digo, lo de la investigación gratuita. Tal como le he dado ahí, ¡pam! Me ha saltado en el juego esto. Me pone enhorabuena, has canjeado correctamente una oferta en línea. Le das a aceptar y veremos a ver qué es lo que tiene, ¿vale? De todas maneras, ahora mismo no voy a poder hacerla, ¿vale? ¿Dónde está esto? Esto está... Aquí no. Esto tampoco. Esta de aquí, ¿vale? Bonus de investigación temporal de Capitán Pikachu. Solo hay esto, o sea, no hay más. Simplemente esto. Tienes que explorar 3 kilómetros y te dan estas 30 pokéballs. Tienes que capturar 20 pokémon y te dan 5 vallas frambu. Y tienes que dar vueltas a 10 fotoparadas, o sea, fotodiscos de poképaradas o gimnasios, ¿vale? Esto es lo que tienes que hacer y te dan 3 revivires. Luego te dan 5.000 de experiencia, 2.500 de polvo estelar y un pokémon en cuestión. Ese pokémon, ¿cuál es? Pues el Pikachu, ¿vale? Es el Pikachu. Dejadme que os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Aquí lo vais a ver. Esta es, ¿vale? Esta es la investigación. Y aquí te dan el Pikachu con la gorrita de Capitán, ¿vale? Básicamente es esto, es esto. No es nada del otro mundo, pero, oye, es... Uy, estoy aquí muy mal. Es gratis, ¿vale? Y todo lo gratis ya os digo que es bienvenido en el juego, ¿vale? Así que una investigación más para sumar, que no está nada mal. Gratuita y sexy. Cuanto menos sexy. Que os la quería traer para que no os la soltáis. No os la... ¿vale? Porque si no te enteras, pues no te has enterado de esto, pues no lo sabes. Aquí viene el papi Keybron para explicártelo. Y ya está. Fácil. Y para todos los públicos, ¿vale? Y consigues el Pikachu, que sería el Pikachu... Pikachu... Este de aquí, ¿vale? Sería este de aquí. Que está todo guapo. No me diréis que no. Está todo guapo este. Está todo guapo, ¿vale? Así que lo he dicho, Keybrons. Espero y deseo que os sea útil la información. Que revientes el botón de like, comenta lo que te dé la gana, suscripción y campanita. Y mucha suerte en tus capturas. Que te salga ese Pikachu shiny de la investigación, ¿por qué no? ¡Boss! ¡Boss! ¡Boss!